La mixtura perfecta de los mejores videoclips y toda la movida de emisiones y el país Ok TV, un programa que te muestra la movida nocturna de San Vicente, la provincia de emisiones y el país Marcando tendencias, Ok TV, te lo trae DJ Sergio Barreto Hola, muy buenas noches, yo soy Belén de Ok TV, ahora estamos con Natalia, una de las participantes del karaoke que ganó Contame tu experiencia, cómo la pasaste, cómo la viviste Bien, yo gané el anterior, el curso anterior de karaoke Si no, super bien, muy bien recibido, atendido, todo es espectacular Es un sonido muy lindo acá para cantar, excelente el sonido, los micrófonos, o sea uno se puede lucir Y disfrutar, si al que le gusta, la pasas bomba, super Y va tranquilo para pasar, ¿y qué tomaste hoy? ¿Qué tomaste? Bueno, el que me conoce, que me conoce mucho, sabe que tomo whisky, no tomo una bebida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!